Muy bien contadores, buenas tardes nuevamente. Fidel para todos ustedes, con toda confianza. Hola Elisa, Elisa va. Con toda confianza, sus preguntas, sus comentarios, al momento que ustedes quieran, serán bienvenidos. Y bueno, vamos a darnos a la tarea esta tarde de ver las principales reglas de la resolución miscelánea para 2018. Se publicó esto el 22 de diciembre del 2017 y entró en vigor a partir del 1 de enero. Muchas reglitas seguramente ya las conocemos por los cursos de CFDI que hemos tomado, ¿verdad? Y ahí en la guía del anexo 20, pues hay varias cosas que de hecho su fundamento legal es la resolución miscelánea. Entonces, bueno, vamos a ver lo principal en materia de disposiciones generales, de código fiscal, de renta, de IVA. Ojalá, ojalá que sean de utilidad. Y bueno, los invito a que también ustedes aporten, compartan por ahí con sus comentarios para que esto sea más enriquecedor. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el primer, el objetivo. Vamos, ojalá que se cumpla. Al término del evento, ustedes van a conocer las principales disposiciones contenidas en la resolución miscelánea para que cumplan mejor con las obligaciones fiscales, ¿verdad? tanto en sus organizaciones o de sus clientes. Y sobre todo, se aprovechen aquellas que contienen beneficios para el contribuyente, ¿no? Esas son las que hay que conocer y hay que tener presentes, ¿no? Ok. En primer lugar, entonces, ¿qué es la resolución miscelánea? Para que no la confundamos con lo que conocemos también como miscelánea fiscal o ley miscelánea fiscal. La resolución miscelánea no es otra cosa más que disposiciones de carácter general que dicte el SAT, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los contribuyentes cumplamos mejor con nuestras obligaciones fiscales. Esa es la tarea de las disposiciones que deben de cumplir. Muchas ocasiones no lo cumplen. ¿Por qué? Porque a través de ellas nos tratan de imponer nuevas obligaciones. Luego usurpan las funciones del poder legislativo y quieren exilar a través de resolución miscelánea el SAT, cosa que no es posible, ¿no? Lo iremos viendo conforme vayamos avanzando. Entonces, eso es lo que es la resolución miscelánea, conjunto de reglas que dicte el SAT para que cumplamos mejor con nuestras obligaciones fiscales. El fundamento legal sí lo tenemos ahí en el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal. Que la letra dice que el SAT va a publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Entonces, la resolución miscelánea para 2018 se publicó el 22 de diciembre. Y al igual que todos los años, se esperan que existan cambios. Ya ven que existe la primera modificación a la resolución miscelánea, la segunda modificación. Es a lo que se refiere aquí, que se van a dar a conocer en forma anual, pero que podrán publicarse algunas reglas por periodos inferiores a un año, que son las modificaciones que estamos comentando. Para 2017 hubo seis modificaciones. Llegó hasta la sexta modificación a la resolución miscelánea. Para 2018, pues vamos a ver, hasta ahorita no se ha publicado todavía la primera. Yo creo que no tarda, hay varias cosillas por ahí pendientes, que no está debidamente aclarado en la resolución. Entonces, yo creo que no tarden publicarse la primera modificación a la resolución miscelánea, hay que estar atentos. Y bueno, aquí la aclaración que no hay que confundir resolución miscelánea con ley miscelánea fiscal. Lo que conocemos como ley miscelánea fiscal, son todos los cambios que hay, últimamente no los ha habido, pero son todos los cambios que hay en el pasado año con año, a las diversas leyes fiscales, ¿no? Directamente. A ley de renta, ley de IVA, ley de IEPS. Y no ha habido por una razón. Sabemos que hay un pacto, el famoso Pacto por México, donde a partir del 2012 se comprometió el presidente Peña con los dirigentes de los partidos políticos, para que no hubiera durante el sexenio incremento de impuestos o nuevos impuestos, ¿no? Entonces, por eso es que no ha habido miscelánea fiscal. ¿Por qué? Porque no ha habido esos incrementos, esos nuevos impuestos, esas modificaciones, ¿no? Debido a ese pacto. Entonces, bueno, el campo o quien dicta las reglas de resolución miscelánea, pues es el Poder Ejecutivo, a través, en este caso, del SAT. Y acá la ley miscelánea fiscal es dictada por el Poder Liquidativo, Congreso de la Unión, que repito, no ha habido últimamente. La primera pregunta que nos hacemos cuando vemos resolución miscelánea es, oye, ¿estoy obligado a hacerle caso a esas reglas de resolución miscelánea o no? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Y miren, aquí tenemos una tesis, no es de jurisprudencia, es una tesis aislada, no muy vieja, del 2006, donde se dictó esta resolución y nos dice que sí son obligatorias estas reglas, siempre y cuando no traten de imponernos obligaciones, no traten de modificar las reglas respectivas al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Mientras no se metan con los elementos esenciales del impuesto, que es el sujeto, el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Dice que vamos a tener las que hacerles caso, pues. Dice, lo anterior es así porque la emisión de tales resoluciones en materia fiscal no sólo es permisible, sino necesaria, al ser cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al crecimiento de la administración pública. Y porque únicamente serán obligatorias si acatan el principio de reserva de ley, el principio de reserva de ley relativa, es decir, se sujetan a que las autoridades administrativas, a través de reglas de carácter general, no establezcan cargas adicionales para los contribuyentes en relación con cualquiera de los elementos de las contribuciones, sea con ese sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Pues de no ser así, no serán observables, siempre y cuando así se determine una vez que se hagan valer los medios de defensa pertinentes y se resuelva lo conducente. Entonces, bueno, estas reglas de resolución miscelánea, pues sí tienen carácter obligatorio, siempre y cuando, repito, no traten de imponernos nuevas obligaciones fiscales o no se metan, pues, con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que son los elementos esenciales de los impuestos. Entonces, pues hay que tener cuidado porque luego decimos, no, no, no le hagas caso, eso está en resolución miscelánea, hay que ver qué tipo de regla es. A lo mejor si es una regla que pretende ir más allá que la ley, imposible, porque la ley es ámbito del poder legislativo y aquí una reglita, como ha pasado y quizá por ahí veamos alguna, trata de tener mayor alcance que la ley, imposible, ahí sí no. Pero si no se refieren a eso, si no estamos en esa situación, sí estamos obligados a hacerles caso, de acuerdo a esta tesis de 2006. Ok, bueno, una vez dicho esto, a manera de introducción, vamos a recordar cuál es la estructura que tiene la resolución miscelánea. Está, ahora sí que estructurada a través de títulos. El título 1 se refiere a disposiciones generales, que vamos a ver aquí varias reglitas de este título 1. El título 2, que son las más, se refieren a Código Fiscal de la Federación. Son muchísimas reglas en materia de Código Fiscal de la Federación. Título 3, Impuestos sobre la Renta. Cuatro, IVA. Cinco, IEPS. Seis, Contribuciones de Mejoras. Siete, Derechos. Ocho, ELISAM, Impuestos sobre Actomóviles Nuevos. Nueve, Ley de Ingresos de la Federación. Diez, título 10, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Y once, Decretos, Circulares, Convenios y Otras Disposiciones. ¿Sí? Las principales, o las más usuales quizá, las vamos a encontrar en el título 1, Disposiciones Generales, el 2, Código Fiscal, 3, Renta, 4, IVA. Y para los que les aplica IEPS, pues ahí hay muchas reglitas que nos van a aclarar ciertas cosas. Y también ahí la 11, la 10, no, la 9, que habla de Ley de Ingresos, Ley de Ingresos de la Federación. En materia de Ley de Ingresos tenemos varios estímulos fiscales que están previstos en esta ley y que año con año se están repitiendo. este año no es la excepción. Pero la ley, pues únicamente nos dice cuál es el estímulo, en qué consiste, pero hasta ahí. Las reglas nos dicen el cómo lo debemos de aplicar. Y aparte de las reglas también, varias fichas de trámite. Hoy te vamos a hablar de las fichas de trámite, ¿no? Entonces, las reglas y las fichas de trámite se combinan para decirnos el cómo, o sea, el procedimiento que hay que seguir ante la autoridad fiscal para realizar un trámite. Y en materia de Ley de Ingresos, todos los estímulos que nos da esta ley, pues hay que complementarlos con reglas de resolución miscelánea que vienen en este título 9. Los demás no digo que no sean importantes, pero pues no son muy utilizados por el grueso de los contribuyentes, ¿no? Ok. Ahora, ya después de ver la estructura que tiene la resolución miscelánea, que es a través de títulos, una clasificación por ahí doctrinaria, esto no viene en la ley, algunos actores se dieron a la tarea de decir o clasificarlas en este tipo de reglas, y nos dicen, mira, la regla de la resolución miscelánea las podemos clasificar en obligatorias, en benéficas, en aclaratorias y en arbitrarias también. ¿Sí? Y ahorita vienen algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿no? Repito, contadores, esta clasificación es doctrinaria, por ahí a alguien se le ocurrió o a alguno se les ocurrió, no significa que esté explícitamente en algún artículo de la ley. Se desprende, pues, del tipo de reglas que hay esta clasificación. Obligatorias, las primeras. Serán obligatorias cuando la ley o el Código Fiscal de la Federación nos remita a ellas, o sea, cuando haya una extensión que la ley te dice, vete directamente a la regla de resolución miscelánea para que le hagas como se te indica ahí. Entonces, esto se considera que es una extensión de la ley, no hay otra más que cuadrarse a ellas, hacerles caso, ¿verdad? El ejemplo, en materia de contabilidad, el Código Fiscal señala que los registros contables deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento, que es el 33 del reglamento, y en las disposiciones de carácter general que emite el SAT, o sea, en las reglas de resolución miscelánea. Entonces, ahí no podrás tú decir que no le vas a hacer caso. El propio Código Fiscal te está remitiendo a ellas. Sería un ejemplo de una regla obligatoria. Benéficas, ¿qué son las que queremos encontrar? Y yo creo que la mayoría deberían de ser de este tipo, de acuerdo a la definición, porque nos dice que el SAT va a dictar esas reglas para que cumplamos mejor con nuestras obligaciones fiscales. Entonces, la mayoría de las reglas deberían de tener este carácter de benéficas. Ejemplo de una regla, cuando efectuamos una compensación, bueno, vamos a ver despuesito, que ya casi no se presente el aviso de compensación, pero cuando se presentaba, Código Fiscal nos dice, lo debes de presentar, el registro 23, dentro de los cinco días siguientes, y hay de ti, porque si no hay una multa, y es una multa de 10 mil pesos, ¿no? Entonces, la regla que todavía existe por ahí, te dice, no, no, mira, no te preocupes, no la presentes en ese tiempo, yo te voy a dar más días, de acuerdo al sexto dígito de tu RFC. Puede ser seis días, siete días, incluso hasta quince días, quince días, sí, ya el plazo máximo, pues, para presentar ese aviso de compensación. Entonces, aquí nos está dando esta regla un beneficio de poder presentar el aviso de compensación fuera de la fecha que establece Código Fiscal, que son de cinco días, acá nos dan más días, ¿ok? Sería un ejemplo de una regla benéfica. Reglas aclaratorias, muchas son aclaratorias también, las que están en el cuerpo de la religión miscelánea, muchas reglas tienen un carácter aclaratorio. ¿Por qué? Porque luego la ley o los mismos reglamentos no son muy claros, ¿sí? Entonces, la reglita trata de aclarar alguna situación de algún artículo de la ley. Por ejemplo, la regla 2.1.12 señala que para los efectos de los artículos 16A de Código, 20 de renta y otras disponibles aplicables, se entiende por operaciones financieras derivadas de deuda, porque así está mencionada en esos artículos, operaciones financieras de deuda. ¿Qué es eso? La regla de resolución te dice que son aquellas que estén referidas a tasas de interés, títulos de deuda o al índice nacional de precios al consumidor. Así mismo, para los efectos citados, se entiende por operaciones financieras derivadas de capital, aquellas que están referidas a otros títulos, mercancías, divisas o canazas o índices accionarios. Tampoco se entiende gran cosa la resolución de miscelánea, con la definición que nos da, pero trata de aclararnos lo que la ley en forma muy escueta dice, ¿sí? Entonces, muchas reglas, contadores son aclaratorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto de ley no es preciso. Entonces, el SAT dice, yo te voy a aclarar y dicta su reglita sobre esa situación. Un ejemplo sería este, ¿no? Y las arbitrarias, estas reglas pretenden tener mayor alcance que la propia ley. Es decir, el SAT asume la función de lexilar e impone obligaciones al contribuyente. Ya dijimos, desde un principio, que si estas reglas de resolución miscelánea están relacionadas con el sujeto, objeto, la base, la tasa o la tarifa, no son válidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaría invadiendo la esfera legislativa, que es campo del Congreso de la Unión. Y por ahí también, desde luego que hay reglas de este tipo, arbitrarias. Estas no hay que pelarlas, no hay que hacerles caso. Una pregunta. Sí. ¿Tu nombre, contador? Ricardo González. Ricardo. Ya funcionó. Sí, ¿verdad? En el artículo que me decía, en el artículo, no tiene que afectar ni sujeto, base, tarifa, ¿no? Correcto. Bueno, todos los elementos esenciales del impuesto. Pero si la ley del Código Fiscal dice, y sabes qué, y te remites a las reglas imponiendo y me está imponiendo, me está invadiendo el sujeto, me está invadiendo la base y me está invadiendo la tarifa, ¿lo cumple? ¿Es ley o es resolución? ¿Lo puedo hacer caso o no lo puedo hacer caso? Yo digo que no, Ricardo. Estas reglas no deben de, aunque por ahí se te diga en el cuerpo de la ley o del Código, que lo hagas en, como te dice, la resolución miscelánea, pero refiriéndose al sujeto, objeto, base, yo creo que está equivocado ahí el legislador. Vamos, a él le compete decirlo directamente en la disposición legal, en la ley, en el artículo de ley del Código, ¿no? No tiene por qué mandarte allá. ¿Lo hace? Sí lo hace, frecuentemente, pero cuando no se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Se puede referir a otras cuestiones, menos a esas. Y ahí sí, tendrás que hacerle caso. Pero si es referido a esos elementos esenciales, yo digo que no tenemos por qué. Y el mismo, la misma ley, o el legislador, pues a través de la ley, pues no tiene por qué hacer esto. Vamos, sería desconocer los principios básicos en materia de legislación, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso, Ricardo. Ok, contadores. ¿Qué vigencia tiene del 1º de enero hasta el 31 de diciembre del 2018? Salvo algunas reglas que menciona el propio artículo 1º transitorio. Si ustedes ven ahí las reglas transitorias en el artículo 1º, dice la vigencia va a ser de esta fecha a esta fecha. Ah, pero estas reglas no. Estas tienen vigencia en diversas fechas. Unas a junio, las otras a noviembre, etcétera. Pero así, en términos generales, la vigencia es de enero a diciembre. ¿Ok? Bueno. Del título primero, que son disposiciones generales, ¿qué arreglitos contemplamos aquí en el material? La 1.2, que te habla del procedimiento para la aclaración sobre la publicación de datos del contribuyente. Esto está relacionado con el artículo 69 de Código Fiscal, ¿verdad? Artículo 69. Donde el SAT publica datos de contribuyentes, con los cuales se entiende que es riesgoso tener operaciones con ellos. Entonces, cuando veas por ahí tu nombre, que estás tú relacionado, la resolución me dice nada, te dice que puedes presentar un caso de aclaración. Y esta regla 1.2 te dice cómo le vas a hacer. Te dice que, bueno, cuando haya inconformidad del contribuyente, vas a presentar la solicitud de aclaración, pero tendrás que aportar pruebas, ¿no? No nada más lo que tú digas, ¿no? Con pruebas. La solicitud de aclaración puede ser presentada en la página de internet del SAT, en la opción Mi Portal, o personalmente en cualquier administración local de servicio al contribuyente, previa cita. El SAT te va a responder en tres días. Para conocer la respuesta, se deberá ingresar a la página de internet del SAT, en la opción Mi Portal, con tu RFC y contraseña, para que conozcas qué respuesta dio el SAT ante esa aclaración que tú hiciste. Si la aclaración fue procedente, el SAT eliminará los datos del contribuyente en la siguiente actualización quincenal de datos que hace. Entonces, bueno, esta reglita 1, 2, es importante, es interesante, porque luego sí aparecemos por ahí publicados en eso que el SAT hace, basándose en el artículo 69 de código. Y muchas veces el hecho de que lo haga no significa que tenga razón la autoridad. ¿Se equivocó? Bueno, pues vamos a aclararle, vamos a aportar una aclaración para desvirtuar, aportando las pruebas y decirle que no, que está equivocado en su percepción. Para que en la siguiente publicación quincenal, pues ya no aparezcamos, nos borre. Entonces, esta reglita marca el procedimiento para hacer la aclaración cuando estemos en ese supuesto. Si el SAT no te contesta. ¿En forma directa? Sí. O sea, que te lo mande a tu correo. Que no lo mande a tu correo, pero le mande a la aclaración no te contesta. Debes, ajá, tres días, ¿no? Bueno, aquí está, a ver. El SAT resolvió en tres días. Para conocer la respuesta, se deberá ingresar a la página de internet del SAT, en la opción Mi Portal, para ver cuál fue la respuesta que te dio el SAT al respecto. Pero, ¿a fuerza debe de contestar? A fuerza, es mi pregunta. Si no contesta. Si no contesta, este, bueno, aquí no podríamos hablar de que se da la negativa ficta ni cosa por el estilo, ¿no? Yo creo que hay que insistir con una segunda aclaración. Decirle, SAT, con fecha tal te mandé una aclaración por la publicación que encontré. Te pido que me… ya pasaron los tres días en demasía. Te pido que por favor me contestes cuál es la situación. A lo mejor no te contesta, pero ya automáticamente, ya en la segunda publicación, ya no aparece. Que es principalmente lo que perseguimos, ¿no? No aparecer en esa publicación. Pero, bueno, la autoridad de acuerdo a esta regla sí está obligada a contestarte, ¿no? Bien, la siguiente, la 1.3. También en relación con ese artículo 69 en la fracción tercera, te dice que también se va a publicar a contribuyentes que no estén localizados y que presenten incumplimiento sistemático de obligaciones fiscales. Que tengas por ahí varias declaraciones pendientes de presentar, ¿sí? Entonces, lo te va a publicar también. O que te haya ido a buscar y no te encontró, no está localizado. Será motivo también para que te publique en su lista. Y aquí estén muy frecuente luego que los notificadores o la gente que manda el SAT para verificar que existan los domicilios y que esté el contribuyente no lleguen y te pongan ahí en su reporte, pues que no lo localizaron. Y ya con eso le están dando un motivo a la autoridad para que aparezcas en la lista. Pero a lo mejor esa persona ni siquiera fue a tu domicilio. Entonces, tendremos que aclararle que estamos perfectamente localizados y que ese es el domicilio, ¿no? Si no, vamos a aparecer en esa publicación. Y yo creo que no queremos aparecer ahí. Entonces, hay que hacer la aclaración correspondiente de acuerdo al procedimiento anterior. Más grave todavía la presunción que hace el SAT sobre operaciones inexistentes o simuladas. Y nos marca a través de esta regla 1.4 el procedimiento que hay que hacer para desvirtuar los hechos que determinaron la presunción. Entonces, el SAT va a presumir que esta operación es simulada o inexistente. Va a emitir un oficio para informar al contribuyente de esa situación y lo hará a través del buzón tributario. Sería la parte primera. Luego, el procedimiento que tienes para desvirtuar la presunción. ¿En qué consiste? El contribuyente va a estar escrito ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente correspondiente a su domicilio. Manifestarán lo que a su derecho convenga. Aportará documentación e información para desvirtuar los hechos notificados. Tiene 15 días para hacerlo. O sea, ya te notificaron que te dedicas a vender facturas, pues. Ya te notificaron que son operaciones inexistentes las que tú realices, porque no tienen la infraestructura para llevar a cabo o vender ese tipo de bien que dices que vendiste o prestar ese servicio. Entonces, tienes 15 días para que aportes pruebas y desvirtuar esos hechos. Una vez que le llegue la información al SAT, el SAT podrá requerir información o documentación adicional al contribuyente, otorgando un plazo de 10 días. O sea, con eso que le dijiste, a lo mejor el SAT no está satisfecho, no está contento, no está conforme. Te da un plazo de 10 días más para que aportes nuevas pruebas, nueva información, que incluso se podrá ampliar por otros 10 días, ¿no? El SAT en 5 días, el SAT tiene 5 días para valorar las pruebas y resolver. Ya después de que le hayas presentado toda la documentación de aquí o acá, en caso de que haya habido una prórroga, ya las tiene todas, tiene 5 días. La consecuencia de esto es que los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos con toda la información y todo el rollo que le aventase a la autoridad, los hechos que le hayan sido notificados, serán incluidos en el listado que se publicará en el diario oficial y en la página del SAT, a fin de considerar que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen efecto fiscal algún. Esos documentos que emitiste no sirven, no producen efecto fiscal algún. Y la consecuencia va a ser para quien le dio efectos fiscales a esos comprobantes, como viene en la segunda parte. Procedimiento para que la siguiente regla, la 1.5, para acreditar que efectivamente se adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales. Personas fijas y morales que dieron efecto fiscal a los comprobantes fiscales, expedidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo, tienen dos opciones. 1. Acreditar que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan dichos comprobantes. O 2. Corregir su situación fiscal dentro de un plazo de los 30 días siguientes. Lo que quieras. Si sabemos que realmente esos comprobantes los compré, les di efecto fiscal, no voy a tener forma de acreditar que efectivamente adquirí los bienes o me prestaron los servicios. Entonces, ¿qué hago? Pues quizá alguien, Susano Juiz, diga, pues, corrígete, paga. Quita esos comprobantes, quita el efecto en renta y en IVA y paga los impuestos que dejaste de pagar. ¿Por qué? Porque quien te los dio ya apareció en la lista y ya el SAT dice que esas operaciones son inexistentes, porque aquel no logró demostrar que realmente tiene ese tipo de actividad, que realmente expidió esos comprobantes. Te los vendió, pues. Entonces, bueno, hay de dos. O acreditas que te va a ser imposible porque te pide el SAT un mundo de información. O pagas. O a lo mejor no haces ni una ni la otra. Te quedas quietecito a que el SAT llegue a visitarte y te determine, ya con la información que el SAT tiene previa, ya supo él a quién expidió los comprobantes. Entonces, fácilmente el día de mañana puede ir contigo a decirte, mira, no te corregiste, dentro de los 30 días te voy a revisar. Y ya puede ser todavía más complicado. La pregunta, contadores, aquí en el Estado de Puebla, ¿cómo anda el SAT con esa cuestión? ¿Qué tanto aprieta? ¿Qué tanto… ¿Cómo les ha ido, pues, con estas situaciones? ¿Estamos en los supuestos? Ricardo, ¿qué nos puedes comentar? ¿Quieres usar el micro, por favor? En mi caso no es tanto el SAT como lo tenemos, pero sin embargo sí tengo algunos contribuyentes, y sobre todo los contribuyentes, pequeños contribuyentes, que algunos contribuyentes les llevan su contrariado, y en la mera hora ellos no se dedican a eso, no les saben, y dejan la contabilidad, ¿no? Y sí sé de algunos contribuyentes que no pagaron impuestos, ¿a qué me soy acreedor? Si realmente él me está dando un comprobante fiscal, pero sé que no está pagando él sus impuestos. No es lo mismo, ¿no? Porque no está en la lista negra, en la lista negra a lo mejor. Pero, ¿qué me podría pasar? A mí, lo uno o lo otro, ¿es acreditable? Realmente me dio el servicio. Ok, a ver. Te prestó el servicio, le pagaste, te dio el comprobante. Sí. Ajá. Y hasta ahí, vamos bien. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que él no ha presentado sus obligaciones, no declaró esos comprobantes. No ha declarado. Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que aquí no debería de haber problema, ¿no? No, porque el problema es… Claro, claro. ¿Sabes qué, SAB? Pues vea, si dice que aquel cuate no te ha declarado, pues ve a checarlo. Bueno, yo cumplí, mira, aquí está el comprobante. Cumple con los requisitos. Está pagado, que es parte de los requisitos, ¿no? Y si en efecto me lo estoy deduciendo, estoy acreditando, tengo el derecho. Que aquel que me expidió y me prestó el servicio no haya cumplido, no es problema mío, es problema de aquel. Definitivamente, Ricardo, no aplicaría. ¿Qué más, contador? ¿Qué más nos pueden compartir aquí de casos, de vivencias que tengan aquí en Puebla sobre esto? Sí, contador, por ahí hay un micro cercano a ti. ¿Qué pasa cuando el contribuyente hace la cancelación de esa factura? O sea, si se dio el servicio y todo, pero el contribuyente hace la cancelación correcto. ¿Tu nombre, contador? Leobardo. Leobardo. Sí, fíjate que es una situación muy común, ya tiene tiempecito y que ya el SAT ya tomó cartas en el asunto. Ya hay reglas y ya se va a controlar. A mí me pasó hace dos años, compré unas leyes y pagué y todo bien, hice la deducción. No acreditamiento porque pues están exentos, pero sí hice la deducción en renta. Presenté la declaración de ese ejercicio y cuatro o cinco meses después de que la presenté me llegó una notificación de parte del SAT donde me dice que la compra amparada por la factura tal y compré en la librería tal fue cancelada. Entonces, me estaba dando a entender que diera yo marcha atrás en la deducción de este para que presentara la complementaria y pagar el impuesto correspondiente. Yo hablé a la librería, oye, ¿qué onda? Pues yo te compré esto y ahora me llega notificación de SAT en el sentido de que está cancelada porque según ellos es que fue un error. Así como a usted, aquí error de la secretaria, se cancelaron varias. Bueno, eran mil cien pesos, creo. Yo ni presenté la complementaria, así se quedó. ¿Por qué? No, 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 no pinta. Ya después ya no me molestó el SAT, ¿no? Pero conocimos de casos donde las cancelaciones eran cuantiosas, miles de pesos, ¿no? Entonces, un colega me lo platicó que habló con el proveedor de su cliente que la había cancelado. Oye, este cliente fue hablando de tal, te hizo una compra y sin embargo tú la cancelaste. ¿Por qué? Si aquí está el pago, aquí está todo. Y me dijo que le platicaron, ah, es que la utilidad estaba muy alta, entonces había que bajarla de alguna forma y cancelamos varias facturas, bajar los ingresos y bajar la utilidad. O sea, con ese cinismo, ¿no? Con ese cinismo. Ante esto, ¿qué es lo que dijo el SAT? No, ya basta. Ahora, para que puedas cancelar, necesitas pedir permiso. Piden una regla que vamos a ver más adelante. Entonces, con esto trata de evitar esa situación. que se dio, pero a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que con eso se controle, pero es la razón, Leobar. Y ahí, perdón, por ejemplo, si yo en su momento validé la factura y… Gracias. Si en su momento… si en su momento yo validé la factura y pues estaba vigente y posteriormente, vaya, a lo mejor yo ni enterada estoy que resulta que está cancelada, ¿hay alguna consecuencia además para quien ya en su momento la consideró incluso validada? ¿De qué criterio está tomando el SAD en estas situaciones? Sí, no debe de haber ningún problema, porque en su momento tú cumpliste con todo, incluso la validación y todo estaba en orden, ¿no? Entonces, el SAD debe de ir con la gente que cancela, no con la gente que pagó y que recibió el servicio y que le dio el efecto fiscal y contable. O sea, no debe de pasar nada. Nuestras actuarías luego se pasan de arbitraria y quieren en un momento dado obligarnos a disminuir el efecto en renta y en IVA, pero yo creo que no hay razón para ello, no hay fundamento. Bueno. Parte de la reglita, la actuaría podrá requerir información de los 10 días, dijimos. El plazo máximo con el que contraria la actuaría fiscal para resolver si el contribuyente acreditó que adquirió los bienes o recibió los servicios era de 30 días contados a partir de la fecha en que se presente su solicitud de aclaración o bien de que se tenga por cumplido el requerimiento de información. Son los plazos, pues, de lo que estábamos hablando que el SAD tiene para resolver si tenemos razón o no en la aclaración que le hicimos. Ok. Regla 1.8 nos habla del anex 1A donde aparecen las fichas de trámite que comentábamos. Estas fichas de trámite nos van a servir, decía, para poder hacer los procedimientos correctos ante el SAD. Porque la ley te dice una cosa, te remite quizá una regla de resolución miscelánea y la regla te remite a la vez, como lo vamos a ver aquí, a fichas de trámite. Entonces, las fichas de trámite que están contenidas en el anex 1A, vamos a ver todos los anexos que contiene la resolución miscelánea, uno de ellos es el 1A. Importante, contadores, hay que tenerlo ahí como fuente de consulta, ese anexo 1A. Porque cada que hagamos un trámite ante la autoridad, luego por eso nos lo retachan, nos lo regresan, porque no lo hacemos como quiera el SAD que se haga y eso nos lo dice en la ficha de trámite correspondiente. Quiero que me escanee esto, quiero que me presentes tantos juegos, etcétera, etcétera, etcétera. En las fichas de trámite vamos a encontrar todos los procedimientos que hay que realizar para realizar un trámite ante el SAD. ¿Sí? Entonces, en ese anexo no se van a conocer las fichas de trámite. Otro aspecto de esta regla 1.8, cuando en el portal del SAD se señalen a favor de los contribuyentes requisitos diferentes a los establecidos en la presente resolución para la realización de algún trámite, podrán aplicarlo señalado en el portal del SAD. Fíjate, interesante. Muchas veces la regla de resolución misionada te dice una cosa y tú en el portal encuentras otra cosa. Oye, ¿a qué le voy a hacer caso? Esta regla te dice hazle caso a lo que te diga el portal. Podrán aplicarlo señalado en el portal del SAD. oye, pero es diferente a lo que me dice la regla de resolución miscelánea. No te preocupes, tú hazle caso a lo que esté señalado en el portal. Esta regla 1.8 lo contempla. Y también contempla que te va a seguir dando a conocer en forma anticipada en su página el SAD las reglas de resolución miscelánea que se van a publicar posteriormente. Eso ya es algo común, ¿verdad? Primero el SAD sube la regla o las reglas que se van a publicar oficialmente después, pero ya nos dio a conocer el contenido en forma anticipada. Eso es bueno para saber por dónde viene la jugada, ya después nada más confirmamos cuando se publique en el diario oficial y que debe de ser prácticamente en los mismos términos que como está publicado en forma anticipada. Puede haber por ahí algún cambiecito, hay que ser atentos. Porque a lo mejor en forma anticipada dice una cosa y cambió un poquito y ya en la publicación oficial te dice otra cosa. Entonces, puede variar lo que ya conociamos nosotros cuando lo conocimos en forma anticipada a cuando ya se hace la publicación definitiva. Ok. Dentro de este título primero que son disposiciones generales, nos dan a conocer también todos los anexos que contienen la resolución miscelánea, que son 33 anexos. Miren, hasta acá llega al 29, pero se repiten 26 bis, 25 bis, etcétera. Entonces, finalmente tenemos 16A, tenemos 33, 33 anexos. ¿Qué trato de decir? Que es ardua la labor para conocer y dominar la resolución miscelánea. En verdad, yo creo que nadie conoce a fondo todas las reglas de resolución miscelánea. todos los cursos que se dan son sobre las principales reglas que uno considera importantes, que las vamos a conocer. Entonces, aquí está la relación de todos los anexos. De acuerdo a la regla 1.9, vamos a darles una checadita y hacer comentarios de los que yo considero que son los más importantes y eso sí, hay que tenerlos ahí también como fuente de consulta. Veamos, el anexo 1 te dan a conocer las formas oficiales aprobadas, todos los formatos que se utilizan en la intercidad, ahí están en el anexo 1. El anexo 1A, catálogo de los trámites fiscales o de las fichas de trámite, también importante. Luego, cuando hacemos, solicitamos la devolución de un impuesto, nos retachan el trámite. Te faltó cumplir con esto, va para atrás y nos lo retachan porque simplemente no consultamos previamente la ficha de trámite correspondiente para ver en qué términos deberíamos de haber enviado la información. Ahí, en el anexo 1A, están todos los trámites importantes, este anexo. Dos, deducción opcional de concesionarios, el tres, también muy importante, criterios no vinculativos del SAT, criterios no vinculativos fiscales y aduaneros. También, son lo que se conoce como prácticas fiscales indebidas. Es lo que el SAT dice, que si haces eso, ahora sí que estás cometiendo un pecado, que estás haciendo mal y que, bueno, te tendrás que atener a las consecuencias. Importante conocer qué considera como práctica fiscal indebida del SAT, que son los criterios no vinculativos. Y hay ahí de todas las materias, hay en materia de código, de renta, de IVA, ¿sí? Por ejemplo, un criterio no vinculativo que me acuerdo ahorita en materia de IVA, va dirigido a las tiendas de conveniencia, ¿sí verdad? Los OX y demás, ¿verdad? Que te dicen que cuando esas tiendas ponen a tu disposición ahí el horno de microondas para que comprando la sopa marucha la calientes ahí, te dice ese criterio que eso ya causa IVA al 16%. Si te compras la sopa marucha y te la llevas a tu casa, 0%. Pero, si la calientas ahí en el horno que tiene OXXO a tu disposición, entonces ya se considera que es una prestación de servicio y graba al 16%. Y dice el SAT, si no lo haces así y declaras esa operación al 16%, estás cometiendo una práctica fiscal indebida, estás omitiendo declarar un impuesto, en este caso el IVA. Y así, hay muchos criterios no vinculativos que vale la pena conocer. Oye, pero ¿le tengo que hacer caso a ellos? No, no, por eso son no vinculativos, no te obligan, pero te dan a conocer cómo piensa el SAT con respecto a cierta situación. Tú ya en su momento dices, me vale, yo hago lo contrario de lo que dice el criterio, consciente, pero estás consciente o sabes que si el día de mañana te revisa vas a tener un conflicto. El SAT te va a decir, debiste de haber hecho esto y tú le vas a decir, no, ¿por qué? Se van a ir a pleito, se va a someter esto a un tercero a ver a quién le da la razón. Entonces, por eso es importante contadores conocer los criterios no vinculativos, quizá no todos los principales que ahí aparecen, para saber cómo piensa la autoridad y saber en un momento dado a qué atenernos. ¿Ok? Luego, el anexo 4, incisiones de crédito a autoridad para recibir pagos, 5, cantidades actualizadas establecidas en el código, 6, catálogos de actividades económicas, 7, también muy importante, 7, criterios normativos en materia de impuestos internos, la normatividad interna que tiene el SAT. Aquí en este criterio, en el anexo 3, en los criterios no vinculativos, me regreso un poquito, el SAT interpreta la disposición fiscal, el SAT interpreta el artículo de ley y en base a su interpretación, emite el criterio no vinculativo, eso que él considera que está en contradicción con lo que te dice la ley. En el anexo 7, algo similar, criterios normativos, aquí a través de eso nos dice la autoridad, el SAT, o les dice más bien a su gente, a su personal interno, cómo deben de interpretar ciertos artículos de la ley, por eso es normatividad interna, criterios internos del SAT, no nos obliga tampoco a los contribuyentes, pero también es importante conocer cómo piensa la autoridad o qué instrucciones le se ha dado a su personal en cómo deben de actuar ante cierta situación. Por ejemplo, uno, un criterio normativo benéfico, porque hay benéficos para el contribuyente, uno de ellos que me acuerdo también ahorita, es que te dice el SAT, cuando obtengas la devolución de un saldo a favor, se te va a pagar tu impuesto, tu saldo a favor, se te va a pagar actualización y se te van a pagar intereses, si es que la autoridad te lo tarda más del tiempo reglamentario y te dice esa actualización, esa partita de actualización que te pague, no lo consideres ingreso acumulable, o sea, será un ingreso contable, no fiscal. Y te aclaro también que los intereses sí van a ser ingresos acumulables. Entonces, bueno, ese criterio normativo en materia de renta, es eso que les comento, pues es benéfico porque no nos obliga a acumular lo que en un momento dado nos pague por concepto de actualización. Sí, tu nombre contador, ahí está, Miguel. A ver. Y por ejemplo, ¿qué pasa en cuestión de los recargos que nosotros pagamos y que sí los podemos deducir? ¿No hay, sería algo contrario? ¿Por qué los intereses que paga, digo, los recargos que paga o los intereses que paga el, digamos, el SAT, no los acumulamos y los recargos que nosotros pagamos si los reducimos? Sí, o sea, se da perfectamente la simetría, te obliga a acumular los intereses pero te permite deducir los recargos que es el equivalente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es correcto, ¿no? El criterio, ¿no? En la actualización no te permite deducirla, entonces, por eso también es lógico que diga no lo acumules, también hay simetría. Yo creo que es correcto, Miguel, la situación. ¿Ok? Entonces, jóvenes, este criterio o este anexo 7 hay que tenerlo también a la mano como fuente de consulta junto al 3, nos van a servir mucho. ¿Por qué dijo que los recargos que eso permite? ¿Por qué no está simbrado? No, o sea, los recargos es un concepto deducible, se te permite deducirlo, un gasto. El interés que te paga el SAT es un ingreso, te obliga a acumular, entonces, hay simetría, por un lado acumulas y por otro lado deduces, ¿no? Lo que no es en las actualizaciones. Ahí sí. Tanto las que paga y el... Como las que tú pagas. Las que tú pagas no son deducibles y las que te paga el SAT no son acumulables. ¿Ok? El 8, tarifas aplicables. Aquí están las nuevas tarifas de renta que entraron en vigor para este año, ¿no? En materia de salarios. Anexo 9, actualización opcional para la generación de bienes. 10, clave de país y país de residencia y refipres. Catálogo de claves por tipo de productos para IEPS, el 11, el 12, comienzos de colaboración de derechos, 12, área de preservación de flora y fauna, silvestre y acuática. El 14, importante, autorizaciones y revocaciones de donatarias. aquí en el anexo 14 vamos a encontrar la lista de todas las donatarias autorizadas a recibir, obviamente, donativos. Y sabemos que cuando damos un donativo se lo debemos de dar a alguien que esté autorizado para recibirlo. Y ese alguien lo vamos a encontrar en el anexo 14. Si no está ahí, ese donativo que demos no será deducible. Sí, contadora. Hay, por ejemplo, hay donatarias que no aparecen en esa lista, sin embargo, están permitidas a recibir porque son por decreto, no por decreto o por ley, son donatarias autorizadas, ¿no? Entonces, ahí sí es… Sin problema. Sí, hay algunas que no necesitan su autorización porque son parte de gobierno. Entonces, con ellas no hay bronca. Puedes darle y será totalmente posible, aunque no esté, o de hecho, no están listadas en el anexo 14. Es correcto, contadora. Regímenes, regímenes, ¿dónde está? Fiscales, refipres, o sea, son los paraísos fiscales. No recuerdo ahorita el significado de refipres, al ratito, no me acuerdo, pero son los paraísos fiscales, es decir, lugares en el mundo, por ejemplo, hoy en las Caimán, Panamá, muchos países en el mundo donde no se paga impuesto o se paga una tasa mucho menor que la que pagamos a mí. Entonces, se les conoce como regímenes fiscales de no sé qué, pero traducido son los famosos paraísos fiscales contados. 15, impuestos sobre automóviles nuevos, 16, formato guía para la presión del dictamen, 16A, instructivos del CIPRED, 17, proveedores de servicios del SAD, 8 para gasolineras, para los controles volumétricos, 19, cantidades actualizadas de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, el 20, muy importante, sobre los medios electrónicos, aquí está el fundamento de todo lo que hay que hacer para el CFDI, pero no tanto para el contador sino para el informático, esto es en lo que se basa el informático para podernos hacer ya en términos entendibles el CFDI correspondiente. En el anexo 20 viene todo todo lo referente a esos medios electrónicos, documentos digitales el 21, 22 ciudades con dos o más municipios, 23 domicilios de las unidades administrativas, 24 contabilidad en medios electrónicos, contabilidad electrónica, importante viene el 24, 25 acuerdos de Hacienda y el Departamento del Tesoro, la famosa Ley FATCA, 25 bis generación de información y cuentas reportables, 26 códigos de seguridad, 26 bis código de seguridad para la industria tabacalera, 27 cuotas actualizadas del derecho de exploración, 28 obligaciones y requisitos de los emisores de monederos electrónicos utilizados en la adquisición de combustible y de vales de despensa y el 29, conductas que se configuran en incumplimientos de las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT al enviarles FDI. vean cuántos anexos, en total 33 con los que se repiten, ¿no? Entonces, este, pues sí, es un un trabajito el conocer y dominar todo esto, ¿no? Pero esos que le comentamos son los más importantes y hay que tenerlos presentes ahí a la mano, ¿no? como fuente de consulta, contadores. Oh, que la canción se abrió el mismo. Ok. Preguntas, comentarios, contadores. Si no, nos vamos a dormir. ¿Qué vamos a ver el 29 de verdad? ¿Cuál es? ¿El uso hace rato? ¿El anexo 29? El de, para lo del CFDI. Vienen cosillas al respecto. Ah, de acuerdo, de acuerdo, este Ricardo. Bueno, esas reglas están en el título primero, que es disposiciones generales, que es el preámbulo del código, ¿no? Luego vienen ya propiamente los que están en el código fiscal. Bueno, ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna pregunta de esas primeras reglitas, contadores? De la estructura de la resolución, los anexos. ¿Nada? Bueno, a ver. Ya en materia de Código Fiscal, una nueva tasa de recargos que aparece desde la Ley de Ingresos. Y bueno, pues esta reglita repite lo mismo que ya te había dicho la Ley de Ingresos. Y vamos a pagar más recargos, ¿verdad? 1.47% en lugar del 1.13. Dice, la tasa mensual de recargos por mora aplicable del Río Fiscal del 18 es de 1.47. ¿Perdón? No, la de 1.13 era la de mora, sí, 1.13. La otra se conocía como de prórroga, que era punto ochenta y tantos. Y se parte de esa, dice la Ley de Ingresos o el artículo 21 del Código Fiscal, que a esa que estaba para efectos de prórroga, la limitamos entre dos y sumamos el cincuenta por ciento. Entonces, tú haces esa operación y si llegas a esta, 1.47. Antes, si haces esa operación, llegaba hasta 1.13, porque la tasa de prórroga era menor. Entonces, ya. Pero fíjate, dice, aplicable en el ejercicio fiscal de 2018. 1.47. Es decir, hoy estamos en febrero. A lo mejor yo no he pagado un impuesto de diciembre. No tuve dinero. Debí de haberlo pagado en el 17 de enero. Lo voy a pagar mañana, 8 de febrero. ¿Qué tasa voy a aplicar? Porque este es un impuesto que corresponde a diciembre del 2017. Y lo voy a pagar ahora en febrero de 2018. Tendré que calcular recargos, porque ya se me pasó el plazo. Le voy a aplicar la tasa del 1.13 o del 1.47. 1.47, 1.13. Pero dice, mira, aplicable en el ejercicio del 18. Claro. Claro. Yo creo que no hay duda, ¿no? Se debe aplicar 1.47. Que es la tasa que ya está vigente ahorita. Oye, pero proviene de diciembre del 2017. Sí, pero ya la tasa vigente en 2018 es de 1.47. Es más, déjame exagerar. A lo mejor el impuesto es de octubre del 17 y lo pagas hasta ahorita. Oye, se causó en el 17. Entonces, ¿te pago la tasa del 1.13? Pues no. 1.47. Porque es la aplicable en el ejercicio fiscal del 18. Pero aquí no aplica que, por ejemplo, yo de octubre, octubre, que pagara el 1.10. Yo pagaría 1.13 por noviembre, diciembre, y ya enero lo pagaría por el 1.47. Ah, ok. Buen ejemplo. ¿Así sí? Es correcto para ese ejemplo de octubre. El de diciembre, pues, cae en enero y será 1.47. Pero en el caso de octubre, sí. Aunque, bueno, Miguel, híjole. Sí, sí, sí. Sí, caemos a lo mismo, ¿no? Lo pagas en el 18. Y la tasa aplicable en el 18 es de 1.47. Pero, por ejemplo, cuando la autoridad calcula los recargos, si son por los periodos que, digamos, a mí no por una, por una, digamos, por un impuesto que yo tuve que haber pagado en octubre o noviembre, no me va a aplicar a todo el 1.47. Sí, sí, sí. Y si antes del 1.3 hubiera estado la de 1.10 y se debía a un impuesto viejo, parte se va a causar con el 1.10, parte con el 1.3. Aquí sí, ¿no? Yo creo que sí hay forma, en un momento dado, de que la autoridad tenga ese criterio, ¿no? ¿Para que no se pueda hacer el tipo de activo, no? Además, además, o sea, esos impuestos viejos no pagados tendrán que someterse a eso, ¿no? Pero lo de diciembre, que debe haberse pagado en enero y no se pagó. ¿Eso ya causaría el 1.40? Debe de causarse, sí, ¿no? Se van sumando los inocentes. Es correcto. En octubre, se utilizó el recado de estos cubiertos. Y así va sumando. En enero, vale, se utilizó entonces en enero del 18. Es correcto. Sí. Ok. Cuidado con esta reglita. Ya estaba. Algunas por ahí sí dicen que se incorporan en esta nueva, algunas que ya estaban. Pero esta ya estaba, ¿no? Es el efecto que se tiene cuando presentamos declaraciones en cero. Que el SAT va a emitir opinión negativa. ¿Verdad? Y nos dice que para los contribuyentes del título 2, personas morales normales, porque aquí se optó a las del capítulo 7 y 8, 7 son coordinados y 8 es el sector primario, agricultores, ganaderos, etcétera. Pero para toda la persona moral en general, dice que si presentas declaración en cero, por el último mes, déjalo, localizo, hayan declarado cero en el total de ingresos nominales, o bien la suma de ellos sea cero, bueno, estás cayendo en la causal para que la opinión que te emitan sea negativa. O si eres persona moral del título del capítulo 7 y 8, te dan aquí dos meses, necesito que se trate más de dos declaraciones, más de dos, son tres, ¿no? consecutivas, manifestando cero en el total de ingresos o ingresos percibidos, si hay emitidos CFDI de ingresos durante los unos meses, los cuales se encuentran vigentes, se emitirá también opinión negativa. ¿Pero qué pasa si yo no escribí ningún CFDI? Sí, a eso voy. Te hace la aclaración. Siempre y cuando hayas emitido CFDI, si no emitiste CFDI, pues no hay problema, podrás declarar y tendrás que declarar en cero. Pero si yo, persona moral normal, en un mes sí emití CFDI y en ese mes declaro cero, a lo mejor lo voy a justificar, tendré que presentar un caso de aclaración. Por ejemplo, te habla aquí que va a ser en el renglón de ingresos nominales o en el renglón de total de ingresos. Entonces, si yo tuviera pérdidas de ingresos anteriores, la voy a poder amortizar, pero voy a declarar los ingresos normales en el renglón correspondiente. ¿Por qué? Porque emití CFDI en ese mes. Si yo, a pesar de que emití CFDI, pongo ahí cero, estoy cayendo en el supuesto. Cuando yo tramite la opinión, me la van a dar negativa. Y sabemos perfectamente que cuando hacemos trámites ante dependencias de gobierno, licitaciones y demás, nos piden la opinión. Para los otros contribuyentes, personas morales que sean coordinados o contribuyentes del sector primario, agricultores, ganaderos, les dan un poquito más de margen. Dice que se trata de más de dos declaraciones consecutivas, manifestando cero. O sea, les dan chance dos meses. Si en el tercer mes vuelven a declarar cero, habiendo emitido CFDI en ese periodo, entonces sí también su opinión será negativa. ¿Qué pretende el SAC con esto? Pues controlar más, ¿no? Porque el cliente, ¿qué es lo que pasa con nuestros clientes? No tengo para pagar, declara algo en cero. Y sin embargo, se emiten CFDIs. Yo lo acabo de pasar, incluso me peleé con el cliente, porque de esos necios aferreros que creen que te pagan la iguala, ya les debes de hacer todo. Todo. Ellos no quieren desembolsar un centavo más para pagar impuestos, ¿no? Entonces, pasó esto. De que emitió CFDIs en un mes. Hasta el siguiente mes también volvió a emitir CFDIs. Los cobró, persona física, los cobró y, bueno, aferrado a que se declarara eso un cero para no pagar el impuesto. La consecuencia, pues, la tenemos en esta regla. Ya el SAT no se la traga tan fácilmente. Y te dice, me declaras en cero, a pesar de que emitiste CFDI, pues, tu opinión va a ser negativa. Y es un foquito rojo que se le está prendiendo para que nos revisen, ya sea en forma electrónica o directamente. Bueno. Hemos tenido esta situación con nuestros clientes, la tenemos, la vivimos. Sí, ¿no? También ya. ¿Una opinión? Sí, ya también están comprendidas, ¿no? Las informativas. Entonces, bueno, pues, no hay otro control más que cumplir, cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Y sobre todo, educar al cliente, porque el cliente, no quiere, o sea, no entiende, no quiere entender que debe de pagar lo que corresponda, ¿no? Quiere irse siempre por la libre y eso no es posible. Entonces, repito, a lo mejor hay un caso que no tenga razón en la actualidad, pero te permite presentar un caso de aclaración y decir, oye, ¿por qué me das la opinión negativa? Si yo te declaré en este mes cero, es porque no formulé ningún CFDI. No sé, habrá forma de demostrarle lo que hace ver esa ahí, ¿no? Algo que no le veo yo mucho objeto. A ver, contadores, sabemos que cuando tenemos alguna duda sobre situaciones reales y concretas, podemos consultar a la autoridad y decirle, oye, tengo esta situación ¿qué debo de hacer? O sea, le pides la opinión, por eso está haciendo la consulta con el SAT, artículo 34 del Código Fiscal. Gracias, yo no supe cómo hacerle, qué bueno que ya, gracias. Ajá. Entonces, el SAT, artículo 34 del Código, está obligado a contestarte cuando esa consulta dice ahí, sea sobre situaciones reales y concretas. O sea, que no inventes, que no pongas casos hipotéticos. Oye, en caso de que pase esto, ¿qué pasaría fiscalmente? No. Dice el SAT, pregúntame sobre situaciones reales y concretas. Identifícate, dime que eres fulano de tal, representante legal de la empresa SXSA con RFC tal, que te dedicas a esto y échame el rollo, concretamente, cuál es tu consulta. Eso es lo que está previsto en el artículo 34 del Código. Ahora, sacan esta reglita en relación con ese 34 de Código y te dice que vas a poder consultarle al SAT, vas a poderle formular consultas sobre la interpretación o aplicación de discusiones fiscales que forman los interés relacionados con situaciones concretas que aún no se han realizado. O sea, no las ha realizado todavía, no las tienes todavía en tu mundo jurídico. Vas a preguntarle para ver en un momento dado cómo hacerle, ¿no? y te remite, te dice si vas a hacer esto, hazlo conforme a la ficha de trámite 261 de Código que se llama consultas en línea sobre interpretación o aplicación de discusiones fiscales. Hasta aquí está bien, como que te da un poco más de margen antes de que viva la situación real y concreta, tú ya la tienes prevista que va a pasar el día de mañana, le presentas tu duda. tu consulta, ¿no? Está bien así. Lo que no está bien es esto. No podrán ser objeto de la facilidad prevista en esta regla las consultas que versen sobre esos asuntos. Y fíjate, es una listota bárbara sobre determinación de deducciones autorizadas e ingresos acumulables en operaciones celebradas con parte relacionada. ¿Es sobre algo de eso? No se vale. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y esperamos